En América Latina, cerca de 2 millones de personas trabajan en recoger y separar la basura que generamos a diario. Su labor es parte de la solución integral al problema de los residuos que generan nuestras ciudades. En México los llamamos pepenadores o basureros, pero en América Latina también se las conoce como cartoneros, recicladores, catadores o chatarreros. Se trata de trabajadores dedicados a la recolección y separación de residuos sólidos. Por décadas, esta actividad se ha realizado primordialmente en la informalidad, aun cuando se estima que los pepenadores contribuyen con el 5% del reciclaje en zonas urbanas. A finales del siglo pasado, en América Latina surgieron las primeras organizaciones de chatarreros que buscaron diálogo con gobiernos y empresas para ser incluidos en la cadena de tratamiento de residuos sólidos. La articulación de estos trabajadores en cooperativas y movimientos, así como la participación de organizaciones de la sociedad civil como Fundación Avina, permitieron la creación de políticas públicas que reconocen el papel del chatarrero en el proceso del reciclaje. Fundación Avina colabora desde 2003 con organizaciones de pepenadores en toda la región, convencida de que el fortalecimiento de este sector no solo contribuye a la generación de empleo y al cumplimiento de derechos básicos, sino también al desarrollo de una economía más sostenible y a la protección del medio ambiente. Hasta ahora, esta colaboración ha permitido la capacitación de 25.000 pepenadores latinoamericanos que hoy son reconocidos como servidores públicos, así como al desarrollo de la Estrategia Nacional de Reciclaje Inclusivo en nuestro país. Acciones con una visión clara, hacer de las ciudades latinoamericanas lugares más sostenibles.